Me levanto. Y un nuevo montaje de Lord Montajes para desmontar el montaje de Lord Montajes y decir que lo que dijo la doctora Claudia y el presidente Andrés Manuel es mentira y no es un montaje. Un montaje para desmontar el montaje de Lord Montajes. Ya ven lo que pasó. Que detuvieron a la doctora Claudia Sheinbaum y que hubo ahí un temita y que salieron unos encapuchados. La detuvieron. Le pidieron que eliminara los contrarios. Fíjate nada más las palabras. Que eliminara los contrarios cuando ella llegase a ser presidente de México. Porque obviamente ellos saben que va a ser la próxima presidente de México. Los encapuchados de su momento. Ah, bueno. Pues ahora hay un nuevo video. Señoras y señores, se los presento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el público y la audiencia que nos está escuchando. Y más que nada a nuestro presidente de la República Americana. Esto lo que estamos haciendo es para desmitir el hecho de que tanto se habla en todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación están diciendo de que esto es un montaje. No, señores. Esto no es un montaje. Esto es real. Esto que están viendo ustedes como encapuchados es real. Más que nada estamos encapuchados por las represalias que hayan en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque los contrarios. Los contrarios de allá arriba. Ya empezaste, mijo. Los contrarios, los contrarios. La gente que no explica y que no opera con ellos, ¿no? Ok, va, 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 va. Los contrarios quiere decir que se dedican a lo mismo, pero les estorban en el camino. Los contras. Diferentes células delictivas, ¿no? Para darnos a entender. Hay que ponerle nombre. Porque de repente como que ellos hablan muy propios y se nos olvida lo que están queriendo darnos a entender. Son delincuentes, dicen ellos. Los contrarios. Hay gente que está peleando la zona. Los contrarios. ¿Ok? En el primero ponte bien el pasamontañas. Primera. Primera. Y en segunda vamos poniéndole nombre a las cosas. El pasamontañas. No quieren vernos acá. Y más que nada la seguridad para nosotros. La seguridad íntegra y de nuestra familia. No somos ni pertenecemos a ningún grupo delictivo. ¿Sí? No somos. Somos gente del pueblo. Gente de la ciudad. Que estamos protegiendo a la ciudad. Nada más. Los contras. Los contras. Los contras y luego son gente de pie. Los contras y luego son gente de pie. Un montaje para desmentir el montaje de Lord Montajes. Un montaje para desmentir que dicen que fue un montaje el montaje de Lord Montajes. Así, así, así. Un montaje para decir que no fue un montaje el montaje de Lord Montajes. Así. Buenas tardes. Disculpe una preguntita. El filtro de arriba. ¿Cómo está? ¿Hay otro filtro? Sí, hay otro filtro de la gasolina. ¿Esto es fotomontaje, señor, o es verdad? Es verdad. ¿Es verdad? Bueno, acá para que escuchen al público en general. De que ahí dijeron que era un fotomontaje. Lo que pasó el otro día no es fotomontaje. Es inseguridad. Hacia la sierra. Se le vuelve a repetir a la futura presidenta de la República. Lo bueno es que saben dónde están parados, ¿eh? Lo bueno es que saben dónde están parados. Los del montaje para... ¿Cómo dije? Para desmentir el montaje de Lord Montajes. Para decir que no fue un montaje el montaje de Lord Montajes. Saben que es Claudia. Eso es bueno, eso es bueno. Que pongo ojos en la sierra. Esto no es fotomontaje. Al señor, al presidente de la República, Obrador, que digan las cosas tal y como son. Acá estamos otra vez. Lo que hacemos tres veces por semana, cuidando nuestro pueblo. Cuidando... De los contras, de los contras. Lo chido es que lo están cuidando de los contras. De los que nos quieren venir y cobrar cuotas, extorsiones. Es lo que no queremos acá en Chiapas. Cero extorsiones, cero cuotas. Queremos ser libres como antes. Buenas tardes, señor. Disculpen. ¿El otro filtro de arriba es verdadero o es mentira? ¿Siempre ha estado el filtro de allá o es mentira, como dicen en la televisión? ¿De qué es un fotomontaje? Siempre ha estado. Siempre ha estado. Puro belicón, ¿no? Puro belicón, maniacón, dicen. Cuidando a su familia. Qué bueno, qué bueno que se pongan las pilas. Porque la verdad es que la inseguridad está bien difícil hoy en día. Me da gusto, ¿eh? Me da gusto. La verdad es que... Qué bueno que les cayó un chayotito para alivianarse. No, yo entiendo que la seguridad está bien brava. La verdad es que yo entiendo. Yo entiendo. Yo entiendo. Lo bueno es que ahora no salió el... ¿Cómo se llama? El micrófono de latinos. Fue lo bueno. Ahora sí fue lo bueno. Lo malo, lo malo, lo malo es que los pasamontañas así no se ponen, mi compa, aquí en China, ¿eh? Para los contras, para la plaza, para la gente, para la plebada, para... No. Así no se usa. Así no se usa. Pero está bien, está bien, mira. O sea, les vamos a dar el beneficio de la duda. Y pues hay que darles un consejo. Así en las calles no pueden andar, ¿eh? Si van a andar cuidando a su familia, porque el gobierno cuatroteísta nunca ha podido dar solución en estos 50 años que han pasado. Desde el nacimiento de alguno de estos encapuchados. Pues... Como consejo. O sea, es un consejo que yo les doy porque es un amigo Polaris hoy. No pueden estarse exhibiendo, ¿eh? No pueden. No pueden. Mucho menos en las zonas en las que se ponen. Como dato, ¿no? Como dato. Esto es un tema de estrategia. Ubicate, hombre. Ubicate. Y si es un montaje, pues peor aún, ¿no? Peor aún. Porque se quisieron dejar ver muy, muy inocentes. Y pues cualquiera de las dos. Con esa inocencia no vas a defender a tu familia. Y con esa inocencia tampoco funciona el montaje. Entonces, pues, hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas a la vida. La vida es un riesgo. Tú echarle ganas, mil lord montajes. Tú puedes, tú puedes. Silvano, si es necesario aventar más billete, aviéntalo. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No más recuerda que el dinero que le robaste a los mexicanos a través de la venta de medicamentos sobre precio 10 veces su valor, pues, se va a acabar. Entonces, pues, tú sabrás, ¿no? Yo te invito a que le eches más marmaja, más pasta, más billete, más villanos, más aguacate. Sigue comprando gente para hacer más montajes. Entonces, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, está difícil la inseguridad, el peor de los casos. Pero bueno, mientras tanto, recordarles que ya por fin se acaba de aprobar. No, hoy se va a aprobar por completo. Hoy jueves se va a aprobar por completo la reforma, la iniciativa de reforma a las pensiones para que se le dé el 100% de pensión. 10 mil pesos es la idea de pensión a los pensionados. Ricardo Salinas Pilego está molesto. Tenemos que destacar el hecho. Está muy, muy molesto. Está colérico, dice. Que todo es culpa de la 4T. Él lo más seguro es que hoy se apruebe en la noche y en la mañana, mañana, temprano o en la tarde noche. Presente un amparo él como un noble ciudadano independiente. Y sea a través de algún grupo de abogados al servicio de Claudio X. González. Y se va a presentar en el anonimato. Ya ven que es bien común este tema de los amparos. No vaya a ser que corra peligro algún ciudadano. No vaya a ser, ¿verdad? No vaya a ser. Lo más seguro es que van a ir encapuchados los abogados para no correr peligro. Y van a presentar el amparo en anonimato y la Suprema Corte del terror y pánico que va a sufrir al ver la dolorosa y penosa angustia que sufre un ciudadano de a pie. Va a darles celeridad al amparo y van a echar para atrás toda la reforma de las pensiones, quitándole la oportunidad de pensionarse dignamente al ciudadano de a pie. Al que toda la vida trabajó y depositó sus afores, su confianza, su dinero en las afores, su confianza en las afores, sus sueños y esperanzas de jubilarse bien. Confió en las manos del pseudoempresario Ricardo Salinas Pliego y al final Ricardo le falló y le traicionó. Lo más seguro es que echen para atrás esto. Está bien, no pasa nada. Ya, ya es poco, es poco el tiempo que falta. Mientras tanto recordarles que así no se ponen, así no se ponen, así no se ponen, así no se ponen. O sea, siendo honestos, así no se usan los pasamontañas. Pero los contras dicen, ¿no? Los contras, los contras, los contras. Estamos cuidándonos de los contras. Juego de palabras, ¿no? Yo creo más bien. Mira, ojalá y no me esté equivocando y si me estoy equivocando y es lo que ellos dicen. Entonces, ahí hacia simple vista está muy peligroso, ¿eh? Muy, muy peligroso. Lord Montajes, avísales cómo va la bala. Explícales cómo es que funciona la verdadera delincuencia organizada. Puede ser que crean que son de otro grupo y ahora sí se arma el patatús y quieras cargarle la bronca, ahora sí, al presidente en turno por tú andar jugándole al montaje. Avísales que no pueden andar haciendo eso sin permiso. No voy a hacer que en una de esas la verdadera plaza caiga y diga, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, explícame qué está pasando aquí. Y no queremos, no queremos que microcélulas en su momento que crecieron gracias a Felipe Calderón hoy vayan a hacerle daño al ciudadano de a pie solo por un montaje. Comentarios.